Música Antes de ir con el primer capítulo de Onces Quieres Contra el Mundo, quiero contaros algo Quiero enseñaros algo que si os gustan mucho los videojuegos y demás, como a mi os puede interesar bastante Lo que quiero enseñaros es esto que tengo aquí, vale, que es la tarjeta Playstation Os he enseñado una tarjeta de muestra, no lo voy a enseñar a mi evidentemente Es una tarjeta de débito totalmente gratuita, sin comisiones ni nada Y es que esta tarjeta tiene varias ventajas Lo bueno que tiene esta tarjeta, vale, que no la tiene ninguna otra Es que por cada compra que tú hagas utilizando esta tarjeta, vale, de lo que sea, de comprar el panel, de lo que sea Es la única tarjeta que te devuelve dinero en forma de crédito PSN por cualquier compra que hagas con ella Yo personalmente tengo también esta tarjeta, ya que, bueno, pues suelo utilizar bastante la Playstation estos Puedes incluso personalizarla, aquí tenéis varios diseños Yo cogí la de Assassin's Creed, ya que aparte de que me encanta Assassin's Creed Hay una promoción hasta el 13 de abril, que si escoges el diseño de Assassin's Creed Os regalan el juego digital de Assassin's Creed Odyssey totalmente gratuito, vale, de forma digital Y no solo eso, que aparte, una vez utilicéis la tarjeta, os gastéis vuestros primeros 20€ Os regalarán también 6 meses de Playstation Plus Y también os regalan 20€ de crédito de PSN mediante códigos que podéis encontrar en la aplicación de la tarjeta Así que tendréis los 6 meses de Playstation Plus y también los 20€ adicionales, o sea, brutal Si no os gusta el diseño de Assassin's Creed o no os interesa, también podéis coger cualquier otro diseño Y también recibiréis otras ventajas, como por ejemplo 3 meses de suscripción a Playstation Plus O un juego digital a elegir al hacer un primer gasto superior a 20€ Podéis contar también con un código que hay actualmente, que es este promo 20 Que si os gusta mucho, si os gustan las figuras, entraréis en un sorteo de 3 kits de figuras de edición coleccionista de Assassin's Creed Odyssey Y nada chicos, si os interesa esta tarjeta Playstation vais a tener en la descripción todos los links, vale, donde podéis haceros vuestra tarjeta Y nada, vamos ya con 11 skills contra el mundo Bienvenidos por fin a 11 skills contra el mundo Por fin os traigo la serie más querida del canal Y lo he intentado, vale, he intentado desde hace tiempo traer de nuevo esta serie Pero mirad lo que me ocurrió Estaba grabando tranquilamente 11 skills contra el mundo, vale, yo iba teniendo, pues bueno, mis jugadas, tal Y claro, yo estoy jugando a skills, no tengo portero ni nada, estoy jugando contra este rival Y el rival me hace esto, me hace esto, pero... ¿Por qué? O sea, por favor Así que nada, me cabré un montón porque claro, ahora ya cuando tú juegas un partido normal No te aparece el equipo del rival Por lo tanto, la gente pues no ve que yo juego sin portero Y bueno, pues es más complicado hacer esta serie Pero bueno, tengo muchas ganas de volver a hacerla Así que aquí tenéis el equipo, nuestro equipo inicial Tenemos aquí, como no, a Matías Fernández Si seguís la serie desde hace años Sabéis que Matías Fernández siempre estaba aquí en la defensa Junto a Mike Gidi, creo que era el otro que estaba Botaga, como no, el niño sin manos No es Ronaldinho, ya habrá que ficharlo luego Más adelante Tenemos aquí al niño sin manos Botaga, leyenda sin duda Cuadrado, corona, tenemos Riquelme, Cruyff Ya sabéis que, bueno, tenemos aquí un montón de leyendas Este va a ser el primer equipo así Inicial de un skills contra el mundo Ya os digo que tengo un montón de skillers Con sus cartas especiales y demás Así que me podéis decir en los comentarios Qué skillers queréis ver en el próximo capítulo Y también si queréis más capítulos Pues apoyo de la serie a muerte Ya que es la más querida Y de verdad necesito todo vuestro apoyo Para seguir haciendo la valla Por cierto, para los que nunca han visto esta serie Esta serie consiste en jugar con 11 skillers En el equipo y conseguir, pues bueno Marcar el mejor golazo posible Vale, tenemos rival aquí en Química Máxima Tenemos máxima Química Por fin nos ha encontrado un rival Ya os digo que cuesta bastante encontrar un rival Y nada, vamos a ver Cómo iniciamos 11 skills contra el mundo Vale, empieza el partido Vamos a hacer golazos Quiero golazos Mira, ya está Riquelme Ay, le tengo que cambiar el número El dorsal ahí con el número 5 Riquelme no puede estar, eh Está un poco feo eso Bueno, primera jugada Madre mía, cómo empiezo a ver esto ¿Qué es? Por favor Madre mía, creo que es la primera vez Que empiezo a hacer skills contra el mundo Y marco un golazo tal cual Pero vamos a ver, Pedro Johan Curre es mi primo Ya sabéis, o sea Qué golazo para empezar la serie Pero, pero bueno Pero bueno, ¿dónde están? Mis 11 retrasos contra el mundo Ya no están Ahora son skillers Por fin son skillers Vamos, Riquelme Juan Román Pásala ¡Qué bonito! ¡No! Le debería de haber pegado de primeras Porque así era, era una Era un golazo ¡No! La liada Ya tenía que venir el retraso Claro estaba Ya estaría Ya estaría Ya estaría Vaya golazo de Cristiano Chicos, qué golazo Madre mía, Cristiano Por favor Qué cosita Así, joder Así mola que te marquen un gol O sea, siempre las sacas de centro Muy típico esto de los FIFA antiguos FIFA 12 y demás Esta skill runner de centro del campo Brutal Vaya golazos estamos marcando ¿Pero esto qué es? El mejor inicio de la serie Pero increíble Yo nunca he empezado esta serie Marcando así golazos tan rápido O sea, ya os digo Vamos, creo recordar que no Pero, joder ¡No! He sido muy lento Vamos Qué bien ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no ha hecho la Rabona, tío? Ronaldo No me falles Rabona ¡Chilena! ¡No! ¡Qué golazuela! ¡Por favor! Ha sido muy alta Pero muy buena a la vez Muy bien Tenían ganas, eh Tenían ganas de jugar Estos 11 skillers Se nota, se nota Y ya probaremos también a Botaka, eh Que está ahí en la portería Esperándose un momentazo De hecho, chicos Se viene Se viene Vale Lo voy a intentar Que bien, Botaka Vamos Sigue Vale, con cuidado Nimercus Pocus Sigue, sigue, Botaka No, hombre No, pero No, no, no Ya marcaremos algún gol Con Botaka, eh Ya tocará Ya tocará Uff Vamos No No me lo hago No puede ser Y ojo, chicos Porque he sacado A una leyenda Vale Que es Yannick Volasi Madre mía Ya empieza, tío Es que es buenísimo No es el de FIFA 15 Pero oye Es muy bueno A mí me gusta Vale A mí me gusta No, no Madre mía Sigue, sigue, sigue Madre mía Es que es buenísimo, tío No, no Ya está jugada Desde el Curif Es que no le para Bueno, claro A ver, el machete Ahí ha estado, ¿no? Pero Vamos, ese Puede venir algo ¿Una chilena? A ver Ezidan Se lo puede permitir fallar ¿Vale? No, no hay problema Hostia Que no tiene Que no tiene Que no tiene Uff Ha sido córner Vale, vale, vale Vamos, Botaka ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué paradón, tío! Puto, vamos Vamos, Cris Vamos, Cris Se viene Qué cabrón No te creo Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Botaka Qué grande, tío Pero quién lo ha mejorado Este año, eh Está chetadísimo, tío Deportero Sigue, sigue, sigue Vamos, Juan Román Qué bueno eres ¡No! ¿Y qué malo soy yo? Corre, corre, corre ¿Vale? No, 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 no Grande, Botaka No vale No vale porque no tenía portero Botaka no cuenta como portero No vale, es un gol olímpico un poco nefasto, ¿no? Porque no hay portero Entonces es más fácil, ¿vale? No, 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 no De verdad, no, no No quiero risa No quiero mofas Ya me estoy viendo los comentarios Aquí no ha pasado nada Y ahora marcamos con Con tu ¿Ahora lo voy a hacer yo? No, 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 no Es que, tío ¿Dónde está? ¿Hay algún? Ahora no puedo hacerlo Anda a la mierda Primer partido Un escorpión Ahora gol olímpico Hombre, venga, por favor ¿Te flima chilena lo siguiente? ¿O qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se va a repartir ahí No 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 No, tío No No me jodas ¿Pero qué es esto? Dos golazos He marcado dos golazos El rival ha jugado Vale, no ha hecho nada más El rival me ha ganado Ya está, no ha hecho No ha pasado nada más Dos golazos Y nada, chicos Voy a jugar ahora Con alguno de vosotros Que esto es algo también Que me lo pedíais muchísimo Que los capítulos también Que incluyeran partidos Jugando contra vosotros Así que si queréis jugar conmigo Seguidme por Instagram Porque suelo poner ahí Cuando voy a grabar Otros esquiles contra el mundo Y demás Y nada Vamos con esos partidos Vamos a jugar ahora Contra Sergio Fernández A ver qué tal Partido química máxima Bueno, la verdad que esta vez Es de las primeras veces Que conseguimos tanta química Tenemos como 70 asesores Es raro en esta serie Así que a ver qué tal Vale, pues Vamos allá Uy, ahí ha habido un lagazo Bien poderoso Vamos, Griff Bueno, Griff Espérate Bueno, Griff Madre mía Uy, madre mía Cómo empieza esto Zidane Madre mía, Juan Román Saludamos a Cristiano Bueno, bueno, bueno Cristiano No, la ha agarrado ahí Con la rodilla Qué mal Chilena Gol, no No es fuera de juego Ni nada Es gol Es gol Es gol Perfecto Ojo, qué buena Se viene Chilena o algo Vale, madre mía Botaca Botaca porterazo Grande Oye, como alguno Como alguno de vosotros Me marque un gol olímpico No 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 lo Es que Es que luego os conozco Y lo vais a intentar muy fuerte No, no, no No, por favor Abandono el partido Y bueno No O sea, no Me niego Me niego Muy rotundamente Scorpion, Scorpion No Eso Eso era Eso de verdad, chicos Era perfecto Para un Scorpion De verdad Bueno, vamos Botaca Vamos Botaca Vamos Botaca Se puede Vamos Gigante Bueno, bueno Hemos podido llegar Al campo rival Por lo menos Bueno, con Odegaard Lo que me costó Odegaard Hacerlo Madre mía A ver Ya empezamos El retraso No puede faltar En 11 esquiles Contra el mundo Ya sabéis 11 retrasos También aparecen a veces Qué buena No puede ser El matador Ha bloqueado El tiro Grande Increíble Pero Botaca Tío Parece un portero De verdad Me está parando De todo Venga Botaca Bailaré un poco ¿No? Ropanenga Supongo Que buena Vale No sé Qué ha pasado Ahí Pero oye Vale Sin problema Qué buena Qué buena Gran gol Sí señor Gran gol Bueno Ronaldo No 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 Hay que hacer algo chulo A ver A ver Me valía Me valía Me valía Estaba bien Encima última jugada Prácticamente Joder Podría haber entrado Yo qué sé Y nada Pues va a acabar ya El partido Está Está entretenido Está entretenido Buen gol también De Sergio Ahí Con la croqueta Gran partido Bien chicos Es turno de Quique Vamos a Bueno Vamos a jugar Otro partido A ver qué tal Botaka De verdad Es una leyenda Otro penalti Otro penalti En serio No me lo puedo creer Botaka Leyenda Otra vez Ya está No pasa nada Bueno Tijereta No Vaya mierda Gol Vale Vale Mejor Mejor Porque era Horrible Era muy malo No me gustaba nada Y lo vamos a arreglar Zidane Eso es No Se le devuelve El balón a Zidane Esto es porque va a marcar Un golazo ¿A que sí? Bueno A lo mejor después Pero se ha intentado Sigue No Mierda Sigue Hostia Espérate Espérate Que mierda Tío Es mal que no entra Porque iba a quedar Porque iba a quedar Un poco Irregular ¿Verdad? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido esta jugada? Por favor Corre, corre, corre ¡Hostia! Vamos Vamos Cruyff No Arribísima Vamos Joder Con el calvo Vamos No te crees Espérate Espérate Esa es La le vamos Bueno chicos Acaba el partido También partido Bastante entretenido Pero he pasado Muy bien También quería mandar Un saludo A Fernando Rochina Y también aquí Que Mon León Que ha sido nuestro rival Un gran saludo Para ellos dos Y bueno chicos Hasta aquí El primer capítulo De 11 skills Contra el mundo Partidos intensos Han volado un montón El primero ha sido La risa La verdad que Hacía tiempo Que no me lo pasaba Tan bien Jugando 11 skills Contra el mundo En meses Incluso casi un año Por eso no he subido Antes la serie Me lo he pasado muy bien De verdad Así que espero también Que lo apoyéis Que le deis ahí Un buen like Que le deis amor Como siempre Le dais A esta gran serie Que sin duda Es la mejor De todo mi canal Y le tengo muchísimo cariño Igual que Bueno Pues vosotros también Le tenéis mucho cariño Y nada Espero que os haya gustado Como digo Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!